Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. Existen remedios caseros para combatir la enfermedad de hepatitis. No obstante, es importante saber que la consulta médica es indispensable, así como también lo es seguir el tratamiento indicado por el profesional para tratar esta afección. De igual modo, también es positivo conocer las diferentes variantes de esta patología. Sigue mirando o escuchando el video. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es una inflamación del hígado que puede originarse por un virus. Otras posibles causas son el consumo prolongado de alcohol, la exposición a productos químicos, tóxicos o la sobredosis de algunos medicamentos. Existen tres tipos de hepatitis, A, B y C. Las tres presentan síntomas similares que en principio son parecidos a los de la gripe. Estos síntomas son fiebre. Fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal y de las articulaciones e ictericia. Y más característico, la ictericia es cuando la piel u ojos cambian a un color amarillento. Tipos de hepatitis La hepatitis del tipo A se puede erradicar, pero la del tipo B y tipo C son muy difíciles de curar, entonces se podría transformar en hepatitis crónica. La hepatitis del tipo A es la del tipo viral y suele ser muy aguda, pero en algunas semanas se puede curar. La de la hepatitis B y C pueden durar toda la vida y lo que se logra es eliminar los síntomas, pero la enfermedad continúa en el cuerpo. A continuación pasaremos a conocer los remedios naturales para tratar la hepatitis A, B y C. Número 1. La cúrcuma para la hepatitis La cúrcuma, una especie muy difundida en la India, también es uno de los ingredientes principales del conocido curry. Se utiliza raíz y también se puede tomar su principio activo, la curcumina. También puede hacer una infusión con 4 cucharaditas por litro de agua caliente. Se bebe fría hasta 4 tazas al día. Se intoxica el hígado, mejora su funcionamiento y aumenta la producción de ácidos biliares. Número 2. La hoja de olivo para la hepatitis La infusión de hojas de olivo es un agente antifúngico muy potente. Además tiene numerosas propiedades para la salud, por lo que podemos tomarla a menudo. Es recomendable realizar con 40 gramos de hojas frescas machacadas por litro de agua hirviendo. Se puede tomar hasta 3 tazas diarias. Número 3. El cardomariano para la hepatitis Se consume el extracto de cardomariano que se obtiene de las semillas, denominado silimarina. Este compuesto puede ser beneficioso para la hepatitis y otras enfermedades hepáticas. Se consigue en extracto, sin alcohol o en cápsulas. En teoría se deben consumir de 200 a 400 miligramos por día. Pero es preciso consultar esto con el médico. Ayuda a la curación y reconstrucción del hígado. Número 4. La alcachofa para tratar la hepatitis La alcachofa aumenta la eficiencia de la función hepática y favorece la función biliar. Según un estudio, esto sucede porque ayuda a la digestión de las grasas. Pese a que, como se afirma en la investigación citada, no es efectiva para enfermos de hepatitis C. Se puede conseguir el extracto o hacer una infusión con el extracto de alcachofa. Hay que seguir las indicaciones del productor. La infusión se hace con dos cucharadas de hojas secas por cada litro de agua hirviendo. Se puede tomar hasta tres veces al día, antes de las comidas. Número 5. La remolacha o betabel De acuerdo con investigaciones, la remolacha promueve la regeneración de las células del hígado. Es recomendable combinar con otras frutas o verduras. Popularmente se dice que la mejor mezcla para el hígado es con un jugo de limón. No está comprobado por la ciencia. Para prepararla, se mezclan en la licuadora el jugo de dos limones con una remolacha pelada y picada y se toma de inmediato. Esos remedios que hacemos para combatir la hepatitis son fáciles de hacer. No obstante, recuerda que en todo momento debes seguir las instrucciones de tu médico. Es importante que no des por determinado ningún tratamiento si el médico no lo ha autorizado. Bueno amigos, espero les haya gustado el video y si fue así no olviden de agregar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye.